¿Qué tal? Ya sabes que en este canal hemos hecho un montón de valoraciones, tienes un montón de contenido acerca de cómo llevar a cabo una valoración por descuento de flujos. Ya sabes que una compañía no vale hoy lo que ha hecho anteriormente o lo que es a día de hoy, sino vale lo que se espera que vaya a generar a futuro. Y no solo lo que vaya a generar a futuro, digamos, cogemos esos beneficios y los sumamos y ya nos da el valor de la compañía. Tenemos que coger y capitalizarlos a día de hoy, porque el dinero de mañana no vale lo mismo que hoy, ¿vale? Ya tienes muchos vídeos donde te explicamos eso, tienes incluso una lista de reproducción donde te hacemos un análisis paso por paso para analizar, en este caso, una compañía que es Alphabet, la matriz de Google, YouTube y el sistema operativo Android, entre otras cosas, y la valoramos desde cero, desde que tenemos el Excel a cero hasta que conseguimos estimar incluso los beneficios de la compañía, todo lo que va a generar los ingresos, los beneficios, hasta llegar a hacer un análisis por descuento de flujos que sea un análisis más utilizado y más preciso para valorar cualquier compañía o cualquier proyecto de inversión. Sabes que eso es un proceso bastante tedioso, bastante largo, pero obviamente que luego merece la pena, ¿no? Pero en este sentido, en este vídeo te voy a enseñar un método que yo utilizo muy a menudo también que me sirve para poder hacer un análisis puntual en un momento rápido por descuento de flujos, pero que realmente antes de llevar a cabo la valoración, digamos, más exhaustiva, nos puede llevar, nos puede ayudar a tener un punto de vista de la compañía de ver si desde un punto de vista sencillo nos ofrecía cierto potencial, ¿vale? O está muy sobrevalorada o infravalorada o merece que la sigamos un poco investigando, ¿vale? Así que no te lo pierdas, lo vamos a intentar ver de la forma más rápida posible, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ello. Vale, pues si nos vamos a mirar, por ejemplo, nuestra plantilla, digamos, de descuento de flujos, que ya tienes un vídeo donde te explicamos cómo funciona, tienes un post redactado, digamos, desde cero en nuestro blog personal, donde tienes, digamos, cómo llevar a cabo un análisis por descuento de flujos y cómo utilizar esta plantilla, ¿vale? Pero al final, nosotros aquí lo que tienes que fijar es que tenemos la compañía, después de haber hecho las estimaciones de beneficios que nosotros estimamos para Alphabet, digamos, para los próximos años, lo que hacemos nosotros luego es capitalizarlo, digamos, traerlo a día de hoy a una tasa de descuento, que es la rentabilidad que exigimos a la compañía o lo que le cuesta financiarse a la compañía, más o menos, que es alrededor de un 8,2%, y luego una tasa a la que esperamos, como hemos dicho, vale, lo que vale una compañía es lo que se espera que vaya a generar a futuro, ¿no? Pero una compañía a futuro, ¿cuánto va a vivir? Pues esperamos que, vamos a hacer el análisis esperando que es una compañía que vaya a vivir toda la vida, porque si ya sabemos que va a quebrar dentro de dos años, pues obviamente no haríamos el análisis de esa compañía o si pensamos que en 10 años esa compañía no existirá, pues al final no es una inversión que nos interese, ¿no? Por lo tanto, esperamos que esa compañía vaya a subsistir toda la vida y vaya a estar siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a calcular todos los beneficios estimados para cada uno de todos los periodos que se esperan hasta el infinito de la compañía? Pues eso, como ves, es imposible y por otro lado es inviable. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos que, en este caso, por ejemplo, nosotros hemos analizado, hemos estimado los cuatro primeros años de beneficios que estimamos para Google, para Alphabet, y a partir del cuarto año estimamos que la compañía, lo que se hace un modelo por descuento de flujos, es estimar que la compañía, a partir de ahí, a partir de ese año cuatro, que hemos estimado esos beneficios de 86.336 millones de dólares, estimamos que a partir de ahí van a crecer a una tasa constante, que es este 3,8% que hemos estimado, ya en otros vídeos, como digo, ya te he dicho cómo hemos estimado esto y cómo puedes llevar a cabo un análisis, digamos, de encontrar el WAC, que es este coste de capital medio ponderado, la rentabilidad que le exigimos, y esa tasa G, que es la tasa de crecimiento que esperamos para los próximos años, para no seguir analizando, para no seguir valorando, digamos, y estimando los beneficios que pueda tener la compañía hasta el infinito, entonces decimos, vale, pues estos 86.336 millones de dólares que va a generar, que estimamos que vaya a generar a partir del cuarto año, van a crecer a una tasa constante del 3,8%, es decir, el año 5 pues serán 86.336 más 3,8%, el sexto lo mismo, lo que nos dé más el 3,8%, el séptimo lo mismo, lo que nos haya dado en el año 6 más el 3,8% y así hasta el infinito. Y esa es la hipótesis que se plantea en un modelo por descuento de flujos para estimar lo que llamamos el valor residual, y este valor residual, estos dos trillones, digamos, de dólares o billones equivalentes en euros, lo que equivalen es al valor de la compañía a partir del año 4, digamos, a partir del ya directamente el año, el quinto año, porque nosotros hemos estimado 4 años y a partir del quinto la compañía lo que vale es eso, pues la valoración que te digo, que te vengo a contar ahora es al final, si decimos, vale, nosotros a partir del cuarto año valoramos la compañía en función, asumiendo que la compañía va a crecer a una tasa constante y lo traemos a hoy a una tasa exigida, que es este coste de capital medio ponderado o WAC, pues lo que podemos hacer es calcular ese valor residual, ese valor que tendrá la compañía de aquí a 4 años, pues en vez de calcular de aquí a 4 años lo calculamos a día de hoy. ¿Y esto cómo lo calcularíamos? Pues al final se calcula como una renta perpetua. Aquí te dejo la fórmula de cómo calcular, de cómo hacer una renta perpetua, que al final lo que estamos diciendo es, en el numerador vamos a poner cuál es el flujo, digamos, el beneficio que estimamos para esta compañía, en este caso, pues lo que haríamos nosotros sería poner la media de estos 4 años que nosotros estimamos, ¿vale? O poner una media más o menos de cuáles van a ser los beneficios que puede generar la compañía en los próximos años. Si no queremos analizarlo nosotros, nos podemos ir a alguna plataforma de información financiera, como es TKR, como es Market Screener, alguna plataforma de estas donde nos den ya las estimaciones del consenso de analistas, de lo que piensan el resto de analistas, cogemos simplemente cuáles son los flujos que esperan los analistas para los próximos años, estimamos el coste de capital medio ponderado de esta compañía y la tasa de crecimiento constante si no la queremos calcular, no quieres calcular en ese momento o no te quieres adentrar en eso, hay otras plataformas donde también te dan información acerca de cuál es la tasa de crecimiento constante que están asumiendo los analistas y cuál es el coste de capital medio ponderado o WAC que están utilizando la media de los analistas, ¿vale? O cómo puedes sacarlo utilizando modelos como el CAPM, que ya lo vimos alguna vez. Entonces, al final, si te fijas aquí abajo de la derecha de esta plantilla que utilizamos nosotros de descuento de flujos, te hacemos una valoración rápida, que es lo que vamos a hacer ahora. Y aquí lo que hacemos es, por un lado, cogemos la media de los free cash flows, digamos, de los beneficios que hemos estimado para la compañía para estos próximos cuatro años, que son alrededor de 65.706 millones de dólares. Esto lo multiplicamos por 1 más 3,8%, que nos daría aproximadamente cuál sería el beneficio de la compañía a partir del quinto año. Y esto lo dividimos entre estos 8,2% menos el 3,8%. Y esto nos da el valor de la compañía hoy, asumiendo cuáles son los beneficios que estimamos para los próximos años y que esos beneficios de media van a seguir creciendo a una tasa del 3,8%, en este caso, de forma constante, infinito. Habrá años que más, habrá años que menos. Llegará un momento dentro de unos años que crecerá muy poco, pero de media va a ser este 3,8%, que es lo que hemos estimado. Y lo dividimos, digamos, esto ya lo dice la propia fórmula, 8,2 menos estos 3,8%. Y esto, pues al final, nos da el valor de la compañía. Recuerda que el valor de la compañía no es lo mismo que la capitalización de mercado. Por lo tanto, una vez ya tenemos el valor de la compañía, lo que hacemos es, por un lado, quitarle la deuda y, por otro lado, sumarle el dinero que tiene la compañía en cuenta corriente para obtener la capitalización. Si no te queda claro, no sabes todavía la diferencia entre el market cap, la capitalización de mercado de una compañía y el valor de la empresa, tenemos un vídeo que tengo por aquí, donde, de forma muy rápida y con un ejemplo bastante, ilustrativo real de tu día a día, o que al menos conoces, vas a ver cuál es la diferencia y cuál es el sentido de esta diferencia que hay entre la capitalización de mercado y el valor de la compañía, ¿vale? Entonces, aquí llegamos a la capitalización, lo dividimos entre el número de acciones que tiene la compañía, que son estos 677,67 millones de acciones, y nos da que la compañía, haciendo una valoración rápida, podría tener una valoración objetivo de alrededor de 2.500 dólares por acción. Si hacemos un descuento de flujos normal, como hemos visto arriba, nos daba que la compañía voy a tener una valoración de 2.700, por lo tanto, como vemos, aquí es bastante preciso el precio objetivo que nos va a dar. Aquí lo que tienes que tener en cuenta, ¿qué es? Pues obviamente que si estimamos los años de los próximos años, ¿vale? Al final, si tenemos en cuenta la media de beneficios, de free cash flow de los próximos años de la compañía, lo que tenemos que tener un poco en cuenta es que, para que sea más preciso, te digo, que esta diferencia que haya entre un año y otro, digamos que no sea una compañía que se espere que vaya a crecer mucho de un año a otro esos beneficios, o que vaya a tener bastantes fluctuaciones, ¿no? Que un año vaya a crecer mucho, al año siguiente vaya a caer mucho, porque al final, digamos, haremos una media, pero como hemos dicho siempre, ¿no? Tenemos una media, pero la desviación será muy elevada. Te pongo un ejemplo sencillo. Si tú quieres hacer la media entre 98 y entre 102, la media te va a dar 100. Pero si tú haces la media entre 50 y 150, la media también te va a dar 100. Pero al final, como ves, los datos de uno y de otro ejemplo son bastante extremos. Sería más preciso si hacemos una media de entre 98 y 102, que nos diga que la media es 100, es bastante preciso, bastante cercano a la realidad. Pero si por un lado tenemos 50, por otro lado 150, la media nos va a dar 100, pero como vemos, la realidad está bastante alejada, ¿vale? Por lo tanto, cuanto menos dispersión haya entre las estimaciones de free cash flow de beneficios para los próximos años, más preciso podrá ser llevar a cabo este análisis, ¿vale? Esto es algo un poco más avanzado. Como has visto, tienes que tener en cuenta primero cómo se hace una valoración por descuento de flujos para luego tener en cuenta cómo puedes llevar a cabo una valoración rápida por descuento de flujos. Pero al final, como ves, estamos aplicando la misma fórmula que aplicamos cuando calculábamos, cuando valorábamos una compañía por descuento de dividendos. Que te dejaré el vídeo por aquí arriba, pero al final lo que hacíamos ahí era coger cuál es el dividendo que paga la compañía ahora mismo. Por lo tanto, consideramos que ese dividendo va a crecer a una tasa constante en los próximos años y lo traemos a hoy a esa tasa, digamos, de descuento que nosotros le exigimos a la compañía, ¿vale? Por lo tanto, si te fijas, estamos haciendo lo mismo. Estamos calculando lo que se llama una renta perpetua, pero en este caso, en vez de hacerlo con los dividendos, lo estamos haciendo con los free cash flow, digamos, con los beneficios de la compañía. Yo es algo personalmente que utilizo mucho. Una vez ya le empiezas a coger el truco, lo puedes hacer muy rápido y te puede ayudar a un poco ver cuál es el valor implícito que puede tener una compañía desde un primer punto de vista antes de llevar a cabo un análisis más exhaustivo. Primero coger qué es lo que estiman los analistas, que ya nos da un punto de vista más aproximado de la compañía, de cuál es el beneficio que puede llegar a generar. Y luego, en base a esto, pues nosotros vemos más o menos cuál es el potencial. Y a partir de ahí, si vemos que hay demasiado potencial, pues a lo mejor se le da cuenta analizar un poquito más la compañía desde ese momento. Si, por el otro lado, vemos que hay demasiado, que la compañía está descontando demasiado a día de hoy, pues a lo mejor primero o la podíamos descartar o tendríamos que utilizar otro método de valoración porque quería decir que estamos analizando una compañía de alto crecimiento y tal y por lo tanto un modelo de descuento de flujos no tendría mucho sentido para valorar esta compañía. Como ves, hay muchas cosas. Como ves, siempre te digo que valorar una compañía, valorar un proyecto, valorar una inversión es algo muy subjetivo, depende de muchos factores, pero como siempre lo que tenemos que hacer es poner las proveedades a nuestro favor, ver qué tipos de valoraciones tenemos, cómo podemos valorar compañías y en función de los aspectos positivos, las fortalezas que tenga cada uno de estos métodos de valoración y cómo sea esa compañía, cada uno de estos métodos nos va a poder ayudar a valorar un tipo de compañías u otras, ¿vale? Así que lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta, danos un like y todo esto que nos apoya tanto. Suscríbete si te gusta todo este tipo de contenido porque vamos a seguir creando mucho más de este estilo. Comparte estos vídeos si te parecen interesantes y si crees que alguien le podría ayudar también, ¿vale? Y si obviamente ni te interesa este vídeo, ni te interesa que esto se difunda, ni nada, pues ni le des like, ni compartas, ni te suscribas, ni nada y nos vemos en el próximo vídeo.